¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal, les hablo de su amigo Tamaki Ravinton y bueno estamos en un episodio más de Yu-Gi-Oh! Duelings Primero que nada quiero agradecer a todas las personas suscritas, muchas gracias por el apoyo que le han dado al canal y a los diferentes vídeos que tenemos en él Por fin ya pudimos completar varios Ds de Vision o de Ice, así que vamos con el primero y es... vale vamos con el de Dragón de la Noche Blanca Para ello vamos a necesitar 3 Dragones de la Noche Blanca, lo que es Dragón Kimodo, Dragón Blanco de Ojos Azules por 3, Sacrificio a los Condenados por 2, Ofrecimiento Sepulcro, Ejército de Pira, La Melodía del Dragón que se Despierta, Polimerización Mazo Mágico por 3, Dor de Mártir y lo que es Vigilancia del Campeón La habilidad que les recomiendo sería Robán Sentido Tierra y esto principalmente por los Kimodos ya que vamos a tener varios monstruos de nivel 8 Y de hecho son 6 monstruos de nivel 8 que vamos a tener, entonces con 1500 de daño que nos salgan vamos a poder robar Kimodo Ahora ya dependiendo de todo lo que tengamos y de lo que tengamos en la mano inicial es como vamos a poder utilizar la habilidad o ciertas cartas que tenemos El combo sería usar lo que es Sacrificio a los Condenados que descartamos una carta al Cementerio y podemos destruir un monstruo que tenga de nuestro oponente o nuestro campo podemos destruirla Aparte la habilidad de Kimodo o el efecto especial de Kimodo que esté en el campo o en nuestra mano y que se vaya directo al Cementerio Vamos a poder invocar un monstruo dragón de cualquier tipo siempre y cuando se pueda hacer la invocación Que en este caso sería ya el Dragón de la Noche Blanca o lo que es prácticamente Dragón Blanco de los Ojos Azules De igual manera vamos a llevar lo que es Dragón de Ojos Azules definitivo para hacer la fusión de estos 3 poderosos dragones Y lo que es el Dragón de la Noche Blanca Recuerden que lo principal es tener Dragón de la Noche Blanca y esto por el efecto especial de esta carta Dice durante el turno de cualquier jugador cuando se activa una carta mágica o de trampa que seleccione a esta carta Niega la activación y si lo haces destruyela Cuando otro monstruo boca arriba que controles es seleccionado por un ataque puedes mandar al Cementerio una carta mágica de trampa Que controles ese ataque ahora selecciona a esta carta Entonces podemos intercambiar realmente no tiene caso porque tiene 3000 de ataque y 2500 de defensa Que sería prácticamente un Dragón Blanco de los Ojos Azules Es por eso que vamos a llevar esta carta que se llama la Melodía del Dragón que se Despierta Porque dice así Descarta una carta y añade a tu mano hasta dos monstruos de tipo dragón con 3000 de ataque o más Y 2500 de defensa o menos en tu deck Entonces prácticamente es para estos 6 dragoncitos que tenemos aquí Y bueno vamos por ello Vale vamos con el primer D de farmeo para un duelista legendario que precisamente va a ser para lo que es Maximilian Pegasus Recuerden que Maximilian Pegasus tiene muchas cartas de trampa Que seleccionan al monstruo entonces lo más adecuado es traer lo que es Dragón Blanco de la Noche O Dragón de la Noche Todavía no me aprendo bien el nombre Y bueno Tenemos Sacrificio de los Condenados Manso Mágico Lo que es Dragón de la Noche Blanca Door de Martin Nos faltaría prácticamente un King Modo que sería lo más adecuado Esperemos que nos saque lo que son las cartas de Stump Porque entonces si ya va a estar muy complicado Vale Veamos pues Muy bien, muy bien No tenemos un King Modo Vamos a ocupar lo que es Ok, no tengo Ahí nos equivocamos porque precisamente no tenemos una carta en el cementerio Pero bueno Pequeño detalle Esperemos que podamos rescatar este duelo Ok, viene un King Modo Ya recuerden Desgraciadamente no tengo otra cosa Y no va a atacar Así que necesitamos Un Ofrecimiento Sepulcro O lo que sería Esta carta Robamos dos cartas de Dragón Cual sean Ocupamos nuestro mazo mágico Regresamos las dos cartas Tres cartas Esperemos que tengamos algo que nos pueda funcionar Ahorita Ok Ya con ese ataque Va bien Vamos a ocupar nuestro dragón De la noche blanca Vamos a empezar a atacar La ventaja es que no puede ser seleccionada por cartas trampa ni mágicas Entonces mientras tengamos todo controlado sin ningún problema Recuerden que Maximilian Pegasus tiene varias cartas de trampa Que seleccionan precisamente a los monstruos Y esta es la que les mencionaba Desgraciadamente no se activa la habilidad especial Ahí está Tenemos otro Venga Y ya casi vamos a terminar Nos quedan dos cartas Y en el siguiente turno se termina todo esto Muy bien Ocupamos nuestra polimia de ascensión Traemos a nuestro dragón definitivo Y lo ponemos boca arriba Sacamos ejército de pira Tenemos dos de mártir Sacrificamos nuestro dragón definitivo Y hacemos nuestro ataque directo Recuerden que como no estamos ocupando ataque unido Podemos seguir atacando en el mismo turno Que ocupemos el combo de pira Y lo que es este dos de mártir Y a mi Yugi contra Zairostrus Lay Vale Tenemos Quinmodo Nos faltaría prácticamente Dragones Así que ocupamos esta habilidad Solamente traemos uno Aunque hubiésemos traído dos La verdad no se porque no lo hice Vamos a seguir atacando con nuestro dragón Al fin que ya ocupamos esta nueva habilidad Ofrecimiento También tenemos ofrecimiento Así que podemos ocuparlo para el siguiente dragón Tenemos ofrecimiento sepulcro Que es una carta muy buena Que no se porque la gente ha dicho Que no funciona esta carta O no es funcional Entonces ocupamos un monstruo de nuestro campo Que esté en el cementerio Y del oponente Para atraer un monstruo de nivel Que requiera dos sacrificios Que sería de nivel 7 O nivel 8 Entonces sin problemas Lo podemos traer Vamos a dejar Vigilancia del campeón Por si se le ocurre Hacer algo extraordinario Ya lo tenemos aquí Y esto se va conjunto Con lo que es El nivel de nuestros dragones Que es de nivel 7 O nivel 8 Y la carta Vigilancia del campeón Nos permite Destruir O negar Alguna carta mágica O de trampa O activación De un efecto De algún monstruo Que veamos Extraordinariamente Ya vamos a terminar esto Con dragón de ojos azules Definitivo Ya sabemos que lo tenemos En el campo Vamos a seguir atacando Con nuestro dragón De la noche blanca Ocupando nuestro mazo mágico Viene Nuestro dragón blanco Definitivo Y hacemos el ataque directo Serían 10 mil 11 mil De daño Sin problemas También funciona Para lo que es Red Raptor Que es uno de los dualistas Más Digamos Más controlables Que se puede hacer Vale Ok No tenemos No tenemos Nuestro Kinmodo Tenemos Mazo mágico Vamos a ocuparlo Vamos a ver si Por el corazón De las cartas Nos puede salir Un Kinmodo Que sería lo más Adecuado para esto De todas formas Tenemos Sentido robar Tenemos Ok Vamos a ocuparlo Otra vez Porque Si no lo hacemos Tenemos una alta Probabilidad Que nos llegue a matar En el primer turno Y vaya Que Es la peor mano Que me ha tocado Ok 2000 2600 Venga Vale Vamos a robar Sentido tierra Que es lo que les estaba Mencionando Precisamente Vamos a Ocupar Esto Terminamos Turno Y es todo Lo que vamos a poder hacer No vamos a poder hacer más Entonces Ahí está Vamos a ocupar La vida especial Venga uno Y ya con esto Tenemos todo controlado Vamos a matarle Su monstruo Y Podríamos ocupar Esto para robar Dos cartas Adicionales Vamos a Tener que sacrificar Esta Y vamos a tener que Robar dos cartitas De este lado Ok Tenemos Ofrecimientos De pulcro Que yo no sé Por qué la gente Decía que no Es una buena Carta Pero a mi Me parece Una excelente Carta Vamos a sacar El dragón blanco De ojos azul Y refre activo Y vamos a ocupar A un Aquí modo Y otra carta Que tenga De nuestro oponente Y sacamos Nuestro monstruo De Sacrificio De dos monstruos Vale Vamos a atacar Uno Y vamos a atacar Al otro Venga Todo controlable Hasta el momento Ya Tenemos todo Controlado Vale Vamos a sacar Esto Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Al límite Y es todo Con 250 puntos De vida Sin problemas Venga Ok Vamos a ocupar Esta carta Ahí está Que se recupere No importa De todas formas Sin problemas Vamos a poder Pasar Esto Ya está Ok Ok Vamos a ocupar Esto Para destruir La carta Que tiene Boca abajo Ocupamos Aquí modo Tenemos Tenemos Otro Aquí Vamos a poder Invocar Un dragón Y todo listo Ah Vamos a atacar Vamos a atacar Porque Ah No puedo Atacar Por el efecto De que modo Muy bien Si Sí 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 Como quieras Ahí está Vamos a atacar Listo Otro más Vamos por Este ataque Ahí está Ya nada más Cinco cartitas Y terminamos Este duelo Venga Ok Tenemos Polimerización Que nos viene Bastante bien Para ya sacar Los dos espacios Que tenemos Ahí Sacamos Nuestro dragón Definitivo Venga Y Atacamos Así lo dejamos Porque si no Lo vamos a matar Y eso no se trata Se trata de Tenerlo controlado Para sacar La mayor Ventaja De los cofres Que tenemos Ahí Muy bien Venga aquí Otro más Y vámonos Tres cartitas Nos quedan dos Muy bien Vamos Vamos a hacerle Ataque De 4500 Que no Crea Que tiene Todo controlado Deberíamos De ya Terminarlo Pero nos Falta una Carta Y esto Nos Ayuda A lo que Es Los puntos De Duelo Así que Tenemos Que No tener Cartas Vale Y vamos Aquí Con toda La Magia Vamos A sacar Ejército De Pira Ok No 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 Que Paso Que Paso Ejército De Pira Vamos a ocupar Dor de Martyr Sacrificamos Nuestro dragón Definitivo Se lo pasamos En el ataque Original Ocupamos Esta carta Que se llama Sacrificio Vamos a Sacrificar A Kimodo Destruimos La carta De este lado No se activa La habilidad Especial De Kimodo Porque no Vamos a Poder Hacer La batalla Entonces Así lo dejamos Nada más Batalla Y atacamos Directamente 10600 Sin ningún Problema Realmente Es un De Bastante Bastante Digamos Bueno Y vamos A ver Resultados Del duelo Tenemos Victoria Con remontada Cartas Al límite Carta Refere Activa Jugada Carta Brillante Jugada Más De 9 900 De Daño Carta 7 Monstruos Destruidos Carta Mágica Activada Invocación Realizada Invocación Por Sacrificio Realizada Invocación Por Fusión Realizada 7900 Si te Si te ha gustado Este No olvides Dale Like Comparte Con tus Amigos Suscribíos Si es que Todavía No lo has Hecho Y nos Vemos Para el Siguiente Vídeo Hasta Luego Vídeo 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 Vídeo